Música Muchas veces cuando hablamos del ingreso a la universidad pensamos en aquellos jóvenes que rondan entre los 17, los 18 años están terminando la escuela secundaria y van a comenzar su etapa universitaria sin embargo, ¿qué pasa con aquellas personas que por algún motivo personal de familia, de trabajo incluso, tienen que dejar la escuela secundaria la retoman en un tiempo determinado y luego la completan pero más avanzada en su etapa etaria es por eso que hoy vamos a hablar de esas personas de los jóvenes adultos que terminan la escuela secundaria y que también tienen la posibilidad de ingresar a la universidad porque aquí no hay una etapa, no hay una edad la Universidad Nacional de Río Cuarto está abierta a todas las personas por igual es por eso que vamos a estar hablando de eso en esta entrevista de Unirrio TV estamos acompañados en esta tarde por Valeria Silva estudiante de abogacía en la actualidad pero has concurrido a un CEDMA también buenas tardes, ¿cómo estás, Vale? y Ana Montenegro, integrante de Secretaría Académica que también están desarrollando programas y talleres para esta vinculación de esto vamos a estar hablando en esta tarde bienvenida ante todo muchas gracias muy buenas tardes vamos a relajar un poquito los nervios vamos a tratar de hablar de estos temas que son interesantes para toda la comunidad de hecho, ¿por qué sirve de ejemplo? en primer lugar, bueno, Vale, vamos a empezar por ti comentame cómo ha sido este camino en tu vida ¿cuándo terminaste el colegio secundario? ¿de qué manera? ¿y cómo pensaste o empezaste a pensar en esta posibilidad de estudiar en la universidad? bueno, empecé a pensar en el colegio secundario ya hace unos años atrás, en el 2016 cuando no tenía idea de que quería continuar porque pensaba que el secundario estaba muy lejos de mi casa los horarios y bueno, una persona me comentó que a tres cuadras de mi casa había un CEDMA y fui, me anoté fue algo muy bueno para mí porque me abrió un montón de puertas conocí mucha gente fue para mí una experiencia hermosa terminó el año pasado conocí una nueva etapa de mi vida que pensé que nunca iba a poder terminar porque la verdad que con 33 años yo pensaba que ya era una etapa que no podía continuar ¿por qué motivo habías dejado el secundario? yo viví en Buenos Aires estaba terminando el colegio tuve que dejar cuando llegué acá a Río Cuarto dejé el colegio para empezar a trabajar después bueno, tuve dificultades para continuar y bueno, se me presentó la posibilidad de volver a continuar los estudios y bueno, no la desaproveché con 33 años comenzaste la escuela secundaria en el CEDMA con 33 años, con un hijo de 15 con otro de 10 y con un chiquitito de un añito y medio que en ese momento necesitaba mucho de mí pero yo sentía que tenía que hacer algo por ellos también porque es un ejemplo de que la mamá termine el secundario ¿y cómo fue estudiar con tres hijos que también se dividen las responsabilidades? porque querés cumplir con las tareas con el estudio, con todo lo que te propone la escuela pero a su vez tenés que cumplir con las responsabilidades de tu casa sí, se me hizo un poco difícil al principio hasta que me acomodé mi marido, que es un hombre espectacular me ayudó muchísimo mi hijo el mayor también porque ellos cuidaban al más chiquitito en el momento que mi marido llegaba del trabajo era todo muy meticuloso hasta que nos adaptamos y bueno, siempre tuve el apoyo de mi familia que es lo principal porque si no hubiera sido por ellos no hubiera podido continuar y cuando entraste a la escuela secundaria te encontraste justamente con otras realidades similares a la tuya sí, me encontré con gente de la misma edad que había dejado el secundario hace muchos años y también me encontré con chicos que estaban en otra etapa y esa diversidad fue muy buena para mí porque aprendí también muchísimo de ellos Ana, desde la universidad ¿cómo surge esta iniciativa de dejar de pensar que el ingreso a la universidad justamente es solo para jóvenes de 17, 18 años que están terminando la escuela secundaria a término por decirlo de algún modo porque como lo decía anteriormente no hay una etapa o una edad significativa para cumplir cada una de estas etapas escolares ¿cómo fue que se acercaron a los SEDMA? Bueno, nosotros desde el área de comunicación académica entre sus objetivos está el acercar la universidad a toda la comunidad de Río Cuarto a la región y también otras provincias y bueno, en este marco a partir del proyecto NEXOS también que depende de la Secretaría de Políticas Universitarias y en el EGEN 1 que era el de articulación universidad escuela secundaria estaban los SEDMA y articulando digamos en relación a inspección ellos hacen un reclamo de que la universidad trabaja mucho para los estudiantes que están cursando el secundario común y no tanto para los SEDMA los SEDMA tienen una realidad que tienen un horario nocturno y nosotros generalmente no estamos a esa hora de todos modos en este marco del proyecto NEXOS todos los integrantes del área de comunicación académica empezamos a caminar los SEDMA en el año 2018 dialogando con estos alumnos y viendo cuáles eran las representaciones que ellos tenían de la universidad así como Vale recién nos decía la universidad no era para mí o no voy a poder llegar es muy difícil eso era lo que nos planteaban estos jóvenes bueno nosotros acercamos la propuesta comentábamos cuáles eran los servicios que tiene la universidad y que ellos pudieran conocer cuáles son todas las fortalezas de la universidad pública en un segundo momento invitamos a participar a todos los SEDMA a talleres acá en la universidad para muchos fue la primera vez que venían a la universidad si bien ellos viven en Río Cuarto la sienten como muy alejada y por lógico no la pueden incluir dentro de su proyecto de futuro uno no puede incluir algo no puede elegir si no conoce bueno nuestra tarea y nuestro compromiso es que ellos conozcan y que la puedan incluir dentro de su proyecto de futuro en este año esto se trabajó todo el año pasado después hicimos también en otra instancia después de la jornada de puertas abiertas que son en septiembre hicimos un encuentro para los SEDMA en horario nocturno fue muy significativo hubo un compromiso también de todas las facultades porque todos tuvieron que venir en el turno noche y también se sumaron alguna gente de la región donde bueno fue significativo que viniera tanta cantidad de gente a este encuentro y que ya en las evaluaciones ellos expresaban que la empezaban a pensar como una posibilidad ¿sí? nosotros trabajamos para que la elijan pero también que la elijan que permanezcan y que se puedan recibir y en ese marco todos los apoyos desde todos los programas que tiene secretaría académica tutoría para trabajar fuertemente para que se puedan permanecer y recibir ya vamos a hablar de este punto porque es interesante importante también pero está bueno esto que mencionabas de buscar un equilibrio en que cada una de las partes aporte un granito de arena justamente como les pedimos a los chicos de los CENMA que se acerquen a la universidad que es para todos también que la universidad se adecue a las condiciones de cada uno ¿sí? porque generalmente cuando acuden cuando asisten a estas escuelas nocturnas es por cuestiones laborales por cuestiones de familia comentanos Vale a qué CENMA asististe en cuál terminaste el colegio secundario y cómo fue esta llegada de la universidad cómo lo vivieron desde adentro bueno concurría el CENMA 73 anexo Ciudad Nueva el año pasado a través de que conocimos a Ana empezamos a conocer ahí creo que empezamos a ver la posibilidad de que la universidad está más cerca de nosotros de lo que creemos a veces se margina el barrio donde uno vive y se ve muy alejado eso de nosotros la situación económica todo influye y bueno dejamos un poco relegado el tema de la universidad y lo vemos muy alejado yo puedo decir que empecé a conocer ahí que había muchas posibilidades que se abren muchas puertas que hay mucha gente que está dispuesta a ayudarte a informarte acompañarte que eso es lo más importante porque uno se siente muy solo al principio y bueno y eso a mí me me ayudó a acercarme cuando vine por primera vez a la Jupa vine sola y yo dije en ese momento pensé ¿qué hago? ¿voy o no voy? porque la verdad era esa no sabía que iba a suceder y decidí venir y salí con la mejor sonrisa que puedo haber tenido porque empecé a conocer que realmente quería para mí y sentí que eso era lo que yo quería a partir del diálogo con tus compañeros en el SEDMA ¿cuáles crees que son aquellos puntos específicos por los cuales piensan que la universidad no es para el estudiante de los SEDMA? digamos por una cuestión económica por una cuestión laboral de horarios por una cuestión de familia ¿cuáles son aquellos obstáculos que se les presentan en el momento? yo creo que es un montón de cosas que uno va trayendo también creo que también son un poco excusas que nosotros mismos nos ponemos pero creo que la situación económica la familia el trabajo uno prioriza tal vez el trabajo antes que el estudio y son un montón de factores que influyen en ese sentido y después te acercaste a la universidad finalmente después de pasar por los talleres informativos por las jornadas de universidad de puertas abiertas sos estudiante universitaria soy estudiante universitaria y bueno y hoy estoy por rendir mi premio parcial así que estoy un poco nerviosa pero estoy muy contenta de pertenecer a la universidad pública porque es la gran oportunidad que tuve y por eso aliento a todos los demás que también se puede que se acerquen y que conozcan elegiste la carrera de abogacía si la carrera de abogacía que es la que siempre quise y que cada día estoy más decidida que es la que quiero hacer Ana ¿se tiene alguna cifra puntual de cuántos estudiantes de los SEMMA han llegado a la universidad en este año como resultado de todo el trabajo articulado que se ha hecho durante el año 2018? si estuvimos viendo las estadísticas con el centro de cómputos y inscriptos y que han completado toda la documentación hay 179 inscriptos de toda la Río Cuarto y la región en este caso hemos pedido cuántos inscriptos por cada una de las facultades y demás y a partir de los programas de tutorías de poder hacer un seguimiento más puntual a cada uno de los alumnos fundamentalmente que vienen de los SEMMA inclusive también desde inspección compartimos esta misma información para que aquellos alumnos que todavía deben materias que puedan tener también un apoyo desde el nivel secundario es el gran desafío de la universidad más allá de este caso puntual de los SEMMA de que todos los estudiantes permanezcan en el tiempo en las carreras y puedan completarlas que permanezcan que le elijan que permanezcan y por supuesto que se reciban en esto que Vale decía que la universidad a veces no es para mí o la ven muy alejadas nosotros estamos haciendo yo te he comentado un trabajo en relación en los diferentes talleres un poco en estas representaciones que tienen acerca de la universidad o qué quiero hacer cuando termine el secundario y bueno por ahí la universidad no aparece pero no aparece por una cuestión de que no conocen cuáles son las fortalezas en esto de becas que existen las becas que existen las tutorías que existe una dirección de salud todos apoyos si bien hay que trabajar mucho porque a veces por razones laborales lamentablemente al interior de la universidad todavía tenemos que trabajar mucho en relación a las bandas horarias de que aquellos alumnos que trabajan puedan venir y acceder también a la universidad nosotros decimos que todavía es una asignatura pendiente y que tenemos que seguir trabajando propiciando espacios donde puedan tener acceso a aquellos jóvenes de todos los sectores claro Valeria cuando vos comenzaste este año en la universidad pudiste romper con algunos de esos mitos que tenían en la cabeza todo el tiempo mientras cursaban en el secundario mientras lo completaban sobre la universidad ¿te encontraste con un panorama distinto al que pensabas anteriormente? si, si me encontré totalmente diferente cuando antes de comenzar uno va comentándole a la gente que va a ingresar a la universidad la mayoría de la gente por desconocimiento habla cosas que uno va incorporando pero cuando va a llegar acá y se encuentra con un panorama totalmente distinto ahí te das cuenta que la gente tampoco conoce y habla por hablar entonces yo me encontré con un montón de cosas nuevas con un montón de miedos que se fueron yendo con el tiempo y con ganas de seguir porque eso es lo que quiero seguir y darle para adelante y vos ahora que ya transistaste todo este camino ahora servís de ejemplo a muchos otros que a lo mejor eran compañeros tuyos que te ven que estás acá en la universidad que llegaste y se alientan se animan a venir ellos también si, me pasó que hace poquito yo le comenté a una amiga que hace mucho tiempo que no veía que estaba por ingresar a la universidad y ella se fue y se anotó en el secundario y me dijo lo hice por vos porque vos me animaste y eso es buenísimo porque no creo ser ejemplo pero me gusta que los demás puedan ver que también se puede que no hay edad para volver a ingresar a los estudios yo creo que si es ejemplo vale nosotros a partir de toda la experiencia del año pasado este año decidimos salir antes a los ENMA comenzar y comenzamos en febrero marzo empezamos ya a visitar y de hecho todos los martes vamos y visitamos y tenemos un taller en un ENMA específico y bueno y tenemos de manera audiovisual un testimonio de Vale para mostrar que realmente se puede si llevamos un testimonio bueno no solamente el de Vale hay otros alumnos también que hemos podido hacer el testimonio y mostrarles que es posible si tienen pensado elegir y que empiecen a pensar que es una alternativa la universidad elegir la universidad nosotros decimos tan cierto como que es un derecho bueno ese derecho que ellos puedan acceder y puedan formar parte de la comunidad universitaria bueno chicas muchísimas gracias por venir y éxito vale en el primer parcial muchas gracias bueno muchas gracias por este recibimiento acá y por seguir apostando a estos temas de esta manera entonces los alentábamos a que lleguen a la universidad todo se puede Valeria Silva es ejemplo de ello y ustedes la veían acá en la entrevista de Unirrio TV cualquier cosa también se pueden acercar a Secretaría Académica por cualquier información que necesiten duda o consulta que tengan y que les dé ese miedo porque hay que sacarlo porque hay que estudiar en la universidad pública y gratuita nos vamos a una pausa enseguida volvemos e a 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 Gracias por ver el video.